En Huracán Extensión Rosita, los estudiantes participaron en una asamblea informativa con las autoridades universitarias en el marco del inicio del segundo semestre académico 2023. Con esta visita que tuvimos de nuestras autoridades de la Universidad de Huracán, pues nos sentimos contentos porque nos visitan, que nos toman en cuenta aquí en la extensión de Rosita. Nosotros como estudiantes ya lo estamos involucrando ya en este segundo semestre, a seguir adelante, avanzando con nuestros estudios. También estamos apoyando a lo que son la juventud sandinista, en los diferentes movimientos que tenemos, como la FED. Por ejemplo, hace poco tuvimos una jornada de limpieza y como juventud y como estudiantes de Huracán, hemos visitado los barrios, hemos participado en las jornadas de limpieza. Nosotros hemos estado en lo que es las prácticas en el hospital, nos dividen en bloques de estudiantes, puesto que somos dos secciones, enfermería A y enfermería B. Entonces nosotros pues hemos ahí estado con mucho éxito. O sea, cuando nos toca ir al hospital a ejercer nuestra función, pues hemos ido ahí constantemente y hemos estado poniendo muchísima atención para aprender algo, o sea, mucho más de lo que nos enseñan en la escuela. En el hospital nos han recibido con mucho cariño, nos han acogido muy bien, siempre nos han tenido paciencia para enseñarnos lo poco que a veces nosotros no sabemos. En el hospital siempre hay el profesor encargado de nosotros, nos habla con mucha confianza y nos hace integrarnos a una unión. Con lo de la visita de las autoridades acá en nuestro recinto universitario, nos sentimos muy felices, la verdad, porque nosotros estuvimos desde hace mucho rato preguntando pues cómo podíamos optar por la licenciatura, o si teníamos alguna opción por la licenciatura o podíamos viajar a otro lugar, puesto que pues no sabíamos nada. Al llegar las autoridades acá al recinto, pues sí, nos dieron una muy bonita respuesta y nos dijeron pues que sí, nosotros podemos optar a una licenciatura de higiene y epidemiología. Entonces nosotros como estudiantes de la carrera de enfermería, los 60 y poquitos que habemos, 66 creo que habemos en la universidad, estudiantes de enfermería, nos sentimos muy, muy, muy dichosos y muy felices ya, pues porque no estamos con el suspenso de que si nos quedamos solo con el técnico o pasamos a la licenciatura. Entonces fue algo muy, muy dichoso que hayan venido a darnos una excelente respuesta. Bueno, es importante porque así tenemos conocimiento en general, por ejemplo, de lo que ellos vinieron a abordar, muchas veces como que al no tener contacto con ellos, con las autoridades así y más, no sabemos mucho respecto a los temas, pero ahora como que ya conocimos un poco más. Hace unos 15 días estuvimos ahí digitalizando, estuvimos creo que como 10 estudiantes de la carrera de nosotros. Sí, bueno, aprendimos bastante porque al principio no sabemos utilizar lo que era el sistema, pero ya nos enseñaron y agarramos ya rapidez y fluidez haciendo eso. Y también nos complace ayudar, pues porque tuvimos bastantes días ahí. Por su parte, los estudiantes dijeron sentirse comprometidos en continuar el curso académico y participar de las iniciativas a nivel local.